Fueron buenas sensaciones, tanto en Bogotá después de tantos meses sin jugar y entrarle a la altura, que no es fácil. Me sentí bien, me sentí con dinámica, que era lo que más tenía miedo de perder y es lo que más me caracteriza. Así que me fui contento de Bogotá y acá también, jugando en una posición que quizás no es mi posición natural. Tuve que hacer un sacrificio por el tema de la banda, pero bueno, me sentí bien ayudando al equipo. Por suerte pude dar una asistencia, así que muy contento con la victoria ante Junior y muy contento por volver a jugar. Atlético Nacional, cuando terminó el partido, pudimos ver al menos el segundo tiempo contra Millonarios. Es un equipo grande que está necesitado. A ellos no les sirve empatar, les sirve solo ganar. Así que bueno, sabemos que van a salir a buscar el partido. Tienen que ser protagonistas porque son locales. Nosotros tenemos que defender muy bien y que usar un arma que la hemos usado y nos ha ido bien. El contragolpe, estar bien parados atrás y atacarlos con velocidad. Ellos atacan con mucha gente y dejan despoblado el fondo. Sí, nosotros sabíamos lo que estamos jugando. Lo que nos costó llegar hasta acá y que estas son finales y que hay que jugar todos los partidos así. Creo que el Millonario demostramos que jugamos de igual a igual, de visita, ante un rival que no es fácil y la cancha a la altura que no es fácil. Creo que jugamos de igual a igual y acá con Junior también. Creo que jugamos de igual a igual y fuimos superior y fuimos merecidos esos tres puntos. Mi posición quizás que natural o que me siento mejor es por el medio, con doble 5. Pero me siento bien ayudando al equipo y me siento bien estando dentro de una cancha. Así que si me toca de extremo lo haré con la misma energía que lo hago en el medio. Si me toca de lateral igual o si me toca de golero, que espero que nunca me toque, igual. Porque bueno, amo estar dentro de una cancha, amo jugar al fútbol y lo que el profe vea que en la posición que sea necesario lo voy a cumplir con mucha alegría. Sí, mientras ganemos me voy a sentir como siempre dentro de la cancha. Pero sí, como te digo, es una posición que quizás que no la hago siempre. Es otro recorrido, es un recorrido más largo. En el medio son recorridos más de corta distancia y más explosivos. De extremos son más largos, más de largo aliento. Pero bueno, es acostumbrarme de nuevo. Yo ya he jugado por ahí, así que bueno. Y creo que contra Junior lo que jugué creo que lo hice de buena manera. No, vamos a salir a buscar el resultado. Nosotros sabemos que este es un torneo corto y todo punto vale. Entonces obviamente que vamos a salir a buscar el resultado. Tanto sea ganar y si no se puede traernos algo de allá.